No pudo ser mejor No pudimos entendernos mejor Hicimos nuestro pequeño jardín Y en él nacieron las flores y el amor Cada planta creció Con el riego y cuidado que le dimos Y pusimos nuestro empeño en el jardín Del que solo tú y yo fuimos los dueños El pequeño jardín Rodeó nuestra historia El pequeño jardín Donde encontramos la gloria Y jugaron los niños en él Y crecieron en él los animales Que formaron familia también Nos crecieron violetas imperiales Pudo ser una gran fantasía Allí sonaba siempre una bella melodía El tiempo fue pasando Y un día se fue Aquel pequeño jardín Que nunca olvidaré El pequeño jardín Rodeó nuestra historia El pequeño jardín El pequeño jardín Donde encontramos la gloria Rodeó nuestra historia El pequeño jardín Rodeó nuestra historia El pequeño jardín Donde encontramos la gloria Rodeó nuestra historia